hola muy buenas a todos soy darwez yo soy vuestro presentador pero no es para menos mi gran y genial compañero oficial danny qué tal va esa barba recortada es lo que tiene trabajar de cara al público que tenemos bueno para los nuevos este fin de semana toca no mercy yo porque estoy de vacaciones no voy a poder verlo en directo ya me llevarán los resultados bueno el domingo a las 6 de la mañana tengo un inventario y luego lunes tengo que ir a trabajar pues tampoco está bien que digamos tantos datos de nuestra vida privada bueno tampoco es nada crítico ya bueno es porque dejamos un poco más bueno para los que no sepan es un pay per view pago por visión esto está como siempre es normal de una a dos está gratis en youtube y de dos a cinco que suele ser el pay per view de tres horas lo tenéis en la www.network primera vez gratis el resto de meses 12 euros con impuestos y aún así están metiendo una cantidad de contenido que me está encantando sí hay que decir que sobre todo lo que es el alrededor del wrestling es casi mejor que el mismo wrestling sí por ejemplo por ejemplo el lunes han sacado story time y a mí me a mí me hace gracia es un poco quirky es muy barato pero tiene gracia o los torneos que han ido haciendo my town classic yo solamente te digo paper niven es mi nueva bae y tony que soy como se me gustan las grandecitas que pueden matar el amor es raro bueno bueno y ya por comentar una pequeña curiosidad con no mercy yo creo que el título viene un poco de la no piedad que tienen los bookers con el mismo evento tío lo que yo le digo no gracias a lo mejor me ves resumen a ver tío que nos patrocina esto que tenemos a la vuelta de la esquina tío ya saben lo que tienen con nosotros hemos dicho cosas peores si hemos dicho cosas mucho peores pero aún así con pasión y en vídeos patrocinados este no lo es este no lo es porque nos encanta el wrestling porque lo amamos y al igual que decimos las cosas buenas también metemos puya que más no les viene no no les viene así que un poco para los nuevos vamos a ir comentando un poco como son los combates es que están anunciados vamos a dar una presión un poco rápida de que creemos que va a ganar no el que nos gustaría a eso ya también lo decimos y también si puede tener alguna implicación a nivel de historia eso es lo que hacemos si normalmente sí así que empezaremos por el combate que está planificado para el preso que puede haber más porque se sabe ha habido presos de que se ha anunciado el mismo día apolo creos contra elías es ah pero que esos dos siguen trabajando para www me sorprende que elías le hayan subido sólo te digo que no sé si está viendo últimamente a ver poco a poco como que empieza a gustar un poco más al público al menos está haciendo un poquito más no sé cómo describirlo pero bueno que poco a poco se va generando su propio personaje o se va sentando más bien hay que ver cómo evoluciona pero teniendo combates en presos contra otros talentos que han enterrado de poco sirve es que lo tienen así que hubiese sido mejor que en vez de repetir otra vez más el feudo de de fin valor y break wyatt pues que hubiesen continuado el valor contra elías sí porque tengo aquí datos de elías y porcentaje de victorias 26,8 por ciento 71 combates sólo 19 victorias que como me puede preocupar este tío en serio porque debería preocuparme lo que es serio que se me preocupa más que se yo que no esté pago es que el betín es competente y ésta es raro simplemente mirar la promo que hubo este pasado miércoles en el xd muy buena es como si estuviese hablando de los personajes de kingdom hertz ese chiste es mío me lo gano pero básicamente a ver que no están sabiendo utilizar a su talento pese a que han hecho la separación de marcas hayan separado la gente pero sigue mucha gente siendo no utilizadas cómodo como toca si exactamente y elías es que es sé que lo que están intentando pero bueno al menos es mejor que el que el gil y el racista que es jinder mahal es si es mejor también hay que decir una cosa a favor de elías es que lo que están haciendo que al menos lo hacen poco a poco si no con igual que por ejemplo apolo cruz vale tuvo un push inicial brutal en la nxt lo subieron y a las dos semanas fuera es que no había conseguido un personaje más allá de ahora un sonrío mucho y es muy bien que está genial está igualmente con apolo es que no llegaron hasta el final con él no si llegan hasta el final y al menos consiguen que se haga un nombre este no saldrán las historias tenían que haber aguantado un par de meses y que se esforzase un personaje ahora está con titus bran que bueno lo intenta pero tampoco ha llegado a nada eso se ha quedado ahí se ha quedado muy ahí no sé a ver cuando fue la última vez que tuvo un combate pues ahora lo miro aquí a todos los niños deberían recordarme los apolos los datos a ver los combates en el último combate en televisión fue el 18 de septiembre y estamos a 22 de septiembre el 18 tuvo un combate tuvo un combate en un rau dos minutos con dos minutos de meter hugh hawkins el último de lo dices todo y anterior y el anterior a ese que se metieron en el battle royal para intercontinental en agosto 28 de agosto ya no hemos dicho todo porque mira que me vi el pasado rau y ni me acordaba de ese match así lo dejamos todo así lo dejamos todo mira que apolo cruz es un es un pavo que me mola como combate pero el personaje historia es eso si no lo tienes pues lo siento mucho y yo te quiero polo de hecho lo vi en madrid mira que puede haber sido el típico el señor carisma de siempre feliz siempre tal motivación promos corticas sin ser demasiado potente ya está porque vamos a poner un ejemplo claro como puede ser bruno stroman que personaje tenía aparte de romper cabezas y lo tienes y ahora es es ahora mismo el ente más querido de esa empresa y él lo iba a decir que él lo iba a decir hace cosa de un año era era mi verdad pues realmente con él sí que han llegado hasta el final hay que puntualizar lo que han hecho con cruz que está en un precio de un preview secundario así está mal es así si se hubiese indicado en dos meses más para darle un personaje bien igual no estaba aquí eso sí luego en los hausos el tío lo petas en madrid fue muy querido vale pero al fin al cabo lo que le da la aceptación y el empuje en su carrera no son los hausos ya ese es el problema porque por hausos todos todos luchan más de una vez por semana muchos pero a veces en televisión se tiran meses sin aparecer y es lo triste o eso eso te meten en main event eso es existiendo si manuel ahora lo echaban en hulu puede ser si es el de julio lo que quitaron fue su pensar que tenía un negocio raro con canadá no sé no sé por qué son muchos raros sé que había cada día de la semana había algo pero bueno pasamos al siguiente combate si pasamos porque si no nos enrollamos mucho debes contra jason jordan miraban voy a ser retendrá el título mis por huevos pero le están dando un poco a la historia del hijo de kurt angiel que pero es que la escena si está desaprovechadísima totalmente simplemente dijeron eso y lo único que ha sido es bueno un trato de favor al hijo fin sí pero se podría haber hecho mucho mejor tío decir vale su hijo y pegué repercusiones tiene trato de favor pues vale eso es lo más normal del mundo que hay algo más que hasta hasta cuando estuvo ojo suave siendo el hijo de mac mahon hicieron cosas sí 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 horrendas pero hicieron cosas sí al menos hicieron cosas ahora en serio es creo que pueden salvar en la historia del hijo de kurt angiel lo creo fervientemente pero tienen que saber dar la tecla el punto que yo creo que la puede salvar es que uno pierda contra mí si dos se furoste y tres la pague con su padre sus días comillas comillas padre ya tienes ahí un feudo para montarte en el peper y lo que quieras un jordan angel oye o jordan cualquier cualquier era que quiera ganarse un favor de o de kurt angiel te parece bien jordan angel está pasando la antorcha de de un atleta a otro fin no necesitas más yo pero lo que quiere que es ver a kurt angiel otra vez en el ring en la w w w sobre el que vamos a ser los series sí por qué no aunque también hay que decir que pasó vivo series aunque eso ya creo que será más por parte de smart down el equipo owens equipo mac mahon yo creo que habrá de ser otro feudo por ahí para entonces veremos a ver lo que hay pero sería raro a ver no creo que llegan a hacer eso pero ahí está la idea de escogerla os la regalo quiero verlo pero que la hagan viene que coste ya sí a ver en fin el combate puede salir de gente mente si debes lo conduce bien y eso no lucha más pero le falta el personaje pero bueno le falta un pequeño chat todos queríamos achar todos queríamos achar si el el siguiente combate alexa blitz contra sasa banks ve línea jacks y eima por en un fatal five way estos combates tienen que ser eliminatorios no acepto segundas debería serlo porque es que se va a hacer largo igualmente y siendo eliminatorio siempre puedes marcar un poco más el ritmo y hacer ver a alguien que dices hostia tú que esta persona va en serio exactamente aunque pierda media a mitad de combate ya simplemente una rápida eliminación ponte yo que sé que me elimina así de primera yo que sé a la campeona oa quien sea y dice hostia tú que está serios business aunque lo pierda estaría muy perfecto estaría muy bien hecho pero claro no creer en el eliminatorio es que el factor eliminatorio te permite jugar de una manera que no aprovechan no exactamente es decir es que si me estemos de que ya no hay ventaja es que siempre que hay un fatal four way o tres veces demás se dicen es que el ganador no tiene que estar implicado para perder sembran ya los habéis hecho 20 veces y si lo sabéis porque no hacéis algo al respecto y pensar con la puta cabeza no es que no piensan con eso pero bueno a ver piensan con el calcetín de mic foley que quieres que te diga seguro que ese es el main event es el manager general de todo se lo ha ganado si lo sabes el pandito calcetín pero no a ver puede ser muy combate normalmente hay suficiente talento sobre el ring y normalmente las mujeres no lo están haciendo mal a nivel de combate a nivel de historia pues bueno eso ya va por gustos sí bueno y por booking bueno ya estábamos un matado pero bueno pues será buen combate siguiente combate nadie contrae en su amor por el título crucero quiero llorar tío lo que más escarrufa me da es que hace ya un par de días o no sé si semanas en la web de la www en la tienda salió un cinturón de pesos cruceros customizado de en famores no quiero que pase eso no quiero que pase eso yo tampoco quiero que pase eso pero es decir que eso quizás uno de los mejores managers que podría salir es de los que el micro tienen en toda la empresa pero es que no lucha tan bien como para merecerlo que ha traído a la gente no te lo niego pero es que no lucha bien no se mueve bien no tiene movimientos no sabemos cuál es su estilo más que un barrio bajero y aún así eso no es justamente los pocos y si los quiero entrar en un crucero y los además tampoco tendría sentido que le dieran un título después del follón que armó en backstage y que le degradaran de esa manera a 205 life como le hicieron pero una cosa no quita que haya gente un poco mal de la cabeza y que la hayan customizado un cinturón sólo por los jajas si esperemos que sólo sea por los jajas y que no suceda o por el capitalismo es lo mismo sí 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 jajaja capitalismo siempre gana pero bueno quien no va a ganar va a ser el público porque esto tiene muy complicado que sea un buen combate a ver si haces que a lo mejor sea un poquito mira te he hecho la tontada neville pero luego neville le haga atrás atrás y le gane pues mira vale un poco squash si estaría me haga ver un poco mira así es como funcionan las cosas aquí en 205 la e me gusta me gusta eso tendría sentido porque ahora mismo eso le daría a 25 light un poco más de velocidad si ya me dirán si tanto quieres acertar mira te vuelves a rabo o te vas a smackdown que hay al menos podrás hacer tus tonterías y tratando de desprestijar un poco para ensalzar la suya y además queda muy bien con neville que será perfecto si no hacen algo parecido a eso estaré muy decepcionado pues sí siguiente combate y bueno cuando firmo ojalá ojalá algún día siguiente combate fin barro contra brie wyatt es un repos que tenemos un rematch de summer slam porque esto que ya es el valor wyatt 3 creo que es el 2 es que primero se enfrentaron una primera vez luego se volvieron a enfrentar con el fin valor pintado ya se vuelven a enfrentar hombre a hombre eso en paperview por lo menos a ver que te lo miro o sea que es que mira dos veces vale pero tres que es que además esto ya es un problema que tienen muy gordo con brie wyatt es que no es la primera vez que hacen esto es decir baby web tiene muchísimo potencial a la gente le adora pero sí pero queman los feudos de mala manera pero muy malamente porque no es la primera vez que se enfrenta varias veces contra una misma persona y es que lo de brie wyatt no tiene nombre con el debido respeto no saben qué hacer con el personaje pero es que lo tienen ya hecho es que lo tienen medio hecho coger la mística de la undertaker adaptarla un poco a un loco de los bayos y ya está imprimes dinero es que es un personaje tan sumamente bien hecho que hay que ser muy mal booker o simplemente que odiar mucho el gimmick para no darle una oportunidad hacer que gane hacer que merezca ser campeón hacer hacer que sus combates mezclan la pena que siga proyectando gusanos se hace falta pero que gane sólo necesita que gane y que demuestre que no sé puede ser una fuerza tomar en cuenta no un simple payaso tomando en serio pero joder que uno de los dos títulos mundiales lo tienes monopolizado por brock lesnar y el otro lo estás utilizando para insultar a un japonés pues qué quieres que te diga tampoco queda mucho más que aprovechar es que no lo entiendo aunque se pone intercontinental que también vale pero hacer algo con él no tiene que ganar muchos sitios y no te quiero no ganó muchos títulos pero era una fuerza tener en cuenta no sé no están con más que a menos los pocos títulos que ganó teiker los ganó con algún motivo y nada el problema es eso que les falta chicha les falta chicha tendrán que hacer una lavada de cara a todo el ruster pero no me refiero de despedir ni nada sino una lavada de cara de decir mira ahora tú vas a hacer tal total total y al menos darles un objetivo a cada uno quiere ser complicado una nueva ruta ya sabes lo que necesitan una nueva ruta pero bueno este combate es que ya lo hemos visto porque me interesa debe interesar el rematch de summer slam en no mercy no es que no lo entiendo es que no lo entiendo así que bueno saldrá un combate competente a nivel de historia pues eso ya no puede decir mucho ahora para una sexta cita espero que sea bueno es que son buenos tienen química pueden hacer algo gracioso si a ver algo habrá eso sin duda que volverá el resto del séquito los guayas mira eso estaría bien y qué haces que luego por el otro lado se junten los valet club valor club pues mira algo podrías hacer pero sigues alargando el feudo si pero sería algo de forma más coherente no sé es que es complicado es decir es que es que es que han joyo dando un personaje tan bueno como spray wyatt no lo entiendo en fin pasemos a los títulos sobre parejas y el amor o si se rollins contra simos y cesaro será un buen combate será un muy buen combate y va a ganar debar ojalá haga debar ojalá es que esos dos parecen parecía que no pero es que se compenetran bien a ver todo hay que decidir cesaro con todos sus sus compañeros que ha tenido en equipos con todos con todos ha brillado si cesaro brilla mucho más es una persona que sabe trabajar muy bien en equipo y bueno ahora mismo está consigo es que bueno realmente creo que es otra persona que trabaja muy bien aunque en temas de booking tampoco es que haya brillado nunca no siempre ha tenido sus bueno su montaña rusa de booking vamos a decir así ya tenemos los problemas siempre que se ha acercado al título siempre y bueno ahora está en un nicho en el que yo creo que encaja perfectamente sí y bueno no cesaro no tiene títulos por parejas pero hoy está al menos en la escena bien llevada del poder por parejas a pesar de no tener un título individual menos es nada está bastante bien sí sí prefiero esto que no que los estén mal utilizando la verdad les están dando un motivo de ser luego dinamores y cerrales pues se siguen llevando bastante bien los que son muy distintos pero bueno no pasa nada lo combinan perfectamente si a ver están usando de excusa el viejo nombre que tienen y oye ahí están y no me va a ver de mal va a ser un buen combate espero que gane de bar porque es que lo están aprovechando aprovechan muchísimo si ya de ahí que salte cualquier otro tag team que diga oye ahora estamos nosotros aquí venga fiesta el siguiente combate es yo no sigo contra roman reigns y así no gana john cena la verdad es que me va a cansar bastante todo este tema no es que no sé es que quiero que gane ganar aquí no gana nada ganando gana más perdiendo porque puedes desarrollar todo más sé que no ganando si pierde y hace algo gil será perfecto ya está hace de eso hace de eso porque es que ya tiene el comportamiento sólo tiene que decir si soy gil es que le siguen vendiendo como face pero no gusta no gusta y eso sí las promos que está haciendo john cena maravillosas mira se hace buenas promos que hasta roman reigns la pasada semana usó una promo de john cena para atacar a john cena y dices tú pero bueno como no sabes hablar pues te aprovecha del trabajo del otro no sí bueno ya está que algo es algo sería roman practica en mí que es tu puto trabajo es tu puto trabajo yo llego a la wwe y me pago un logopeda es lo primero que me hago si todavía para ello que es cierto yo lo haría es decir tu puto trabajo es moverte bien que bueno ya lo medio haces y hablar medio bien que no lo haces la falta de personalidad porque al fin y al cabo el problema de roman reigns es el cuando rompió shield fue el único que no 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 mostró ninguna personalidad exactamente y fue al que más se le ha dado eso es lo que no ha gustado al público para nada es decir cuando se mueve bien tiene ambos después no se moverá de más de bien pero conecta con el público de una forma bastante peculiar y eso es complicado porque roman reigns es el chico wow es el tío si esto fuese una fraternidad pues te rellenas gracias pero no lo es esto es lucha libre aquí la gente se pega el otro es lunático el otro es el arquitecto el tal el cual y el tipo el tío el palo el chacho no tío es que es que aparte de nada cada vez que el romano te diga que les diga yo le voy a decir tú eres el chacho ay el chacho es que es que lo no me tome la ropa simplemente burlándome de él fijaos no es tan difícil hacerlo mejor pero es que pues el jimnik de payo no le vendría mal sería gracioso sería gracioso y no sé sería ofensivo sí pero al menos sería algo mejor que esto bueno menos ofensivo que jinder mahal sería un poco de los de lo de jinder porque es que se están metiendo palos pero con pero con muchos o sea si ya de por sí siendo un extranjero no funciona vamos a hacer que también sea racista por extranjero racista ya hablaremos luego vale con calma que sé que quieres hablar de eso hace que yo sería contra roman rey por favor que gane yo el cine roman rey salga algo gil y lo tienes de impuesto ya está no sé quién puede ganar la verdad es que los dos tienen todas las papeletas el problema es como sea como como esto como esto empiece a las a las cinco menos diez va a ganar rock lester en un squash y no nos va a gustar que lo sabes pero si esto empieza a las cuatro y media a cuatro y veinte pues ya ya puedes ir a por el bote de crímite y los pañuelos que esto no puede ver menores tío yo no he dicho nada de demás he dicho que vayan a por dos utensilios que seguro que tenéis por casa ya está pero pero que ahora sí ya nos han jodido más veces con un show acabando las cuatro y media en plan guau dudo que lo hagan eso no dudo que lo hagan porque ya porque se les quejo mucha gente porque si ya en un forway fue fatal forway ya dieron caña esos dos muchísima imagínate a estos dos solos les dieron 475 el servicio 475 soberísimos yo no les daría esa nota les daría 44 50 o cuatro cuatro que ya es mucho pero 475 algo le ha gustado a mercer porque debe tener muchísimas perspectivas en brown y los cuatro es eso o sea yo creo que es que no sé quién puede ganar la verdad es decir es la primera vez que yo creo que alguien puede vencer a progresar mucho tiempo sí pero la verdad es que es que tiene unas condiciones de contrato tan complicadas es que es imposible confirmarlo a ver ya perdió limpiamente contra golberg pero no es lo mismo ya no es lo mismo pero que tampoco es que esté blindado contra perder como estaba en su anterior contrato ya bueno a ver lo que sale pero puede ser pero también por otro lado el que pierda broc lesnar ahora yo le veo más perdiendo sino de aquí a final de año porque si mal no voy era para principios del año que viene que iba a luchar en la opc puede ser pero un par de meses más y que va a estar en la programación de la ww no como campeón pero sí como haciendo algo así que sí puede ser que a lo mejor sea el momento de brown stroman para ganar sí sí no es aún que tampoco sé qué decir tío sí por lo que sea acaba en no contest descalificación o lo que sea se repite combate un próximo por per view me parece bien por cierto yo por cierto brown stroman he likes to leave weights and eat steaks para los que no sepan es que se vio su perfil de tinder y se vio que era un tío muy alto y muy machaca que le gusta levantar pesas y comer filetes parece un tío majo a ver es que se le ve un tío majo le ves con esa cara de romper cráneos y y y volcar ambulancias majísimo pero a ver en en entrevistas que le han hecho y demás se le ve un tío majísimo sí pero claro le tengo que hacer de monster hill y el tío lo hace de puta madre y esto ahí es donde se ve a alguien que es a llevar un buen personaje exactamente no como a román reyes que es que lo ves jugando con su hija y es lo mismo que partiendo de la cara alguien en el ring emocionalmente es lo mismo creo que seguramente será un padre de madre pero es que sí 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 no lo niego pero es que no hace el padre del año si quieres pero sobre el ring mal mal hombre padre del año por dejarse hacer esas fotos y poner y que se vean en la teleno nacional pues es decir sí pero vamos que es que es aburrido romana así que en general pp pinta muy diverso sí o sea en otros previews otros pintaban medianamente mal y han salido geniales este tampoco pinta de los mejores pero tiene lo necesario para ser un buen preview no va a ser excepcional depende de los resultados como si no es excepcional que termine dejando un buen sabor o no de boca no va a ser excepcional pero pinta bien pinta bien ahora que lo pienso a lo mejor sí que voy a poder ver esto en directo yo ahí ya no me meto pero yo yo en mi pueblo no tengo internet así que como el ojo me dan el lunes libre ahí ya cada uno así que vamos a los temas que queremos comentar el racismo de jinder mahal es que es que no sé yo es que en puto es decir primero estos extiendan vender un tío que es de la india vale lo veo bien luego le hacen que sea gil eso está mal está mal el tío es canadiense el día nacido en canadá con la existencia india sí pero el tío es canadiense que sea canadiense ya le da la mitad de la prueba la mitad de sergil como es como que por el hecho de ser canadiense ya le deja aprobado el sergil eso es cierto pero aún así es es que no es que es que vale resulta que estuvo que hace la semana pasada lanzó una promo que se posaba de jinder sepan os burláis de mí porque esta semana lo repetido pero aún más pero aún peor o yendo más directo se estoy corriendo de él porque era japonés en plan eso es racismo tío incluso diciendo pareces un picacho no sé qué no lo más racista que te puedes echar en cara para un japonés eso y sin gracia también primero porque a veces mira puede ser que uno si mira garra gracia pero sea un racista de pero no esté sin gracia imaginaos a román reyes vale ahora ponerle un turbante en la cabeza y a dos retacos detrás suya y que se ponen soltar un japonés por ahí va es que son chistes de caca culo pedo pis por ahí es que ni siquiera es que y se han llevado bien pero es que esto no está excesivamente mal hecho no tiene nada no tiene ningún sentido entonces se está hablando en akamura porque es porque es japonés tienes mil cosas mejores por las que insultarle tienes lo único por el que le doy el si vale o que es pareces un ripoff de michael jackson pues que él es lo único pero es que lo es ese es que lo es porque él lo dice está en honor o sea no me sale la palabra homenajeando sigue manejando y tal vale sí bien así que es como decir hola eres un luchador de smackdown sí estoy aquí sí que pasa un poquito por favor un poquito por favor pero vamos que esto ha pasado bastante y hay muchos medios que se están quejando del racismo que están mostrando ya lo entiendo exactamente colado con todo el experimento jinder mahal con la expectativa de conseguir más suscripciones en la india que no lo han conseguido es lo contrario porque resulta que esto porque esto viene de que como como ya dijo adam blambier que te ha sido el culto no hablamos rápida y rapidísimamente de ello o que las analíticas decían que un montón de gente veía los shows de la wwe en la india para través de youtube vale perfecto de puta madre que dicen vamos a hacer el campeón a un indio que no es indio y así hoy vamos a intentar caer unos casos suscriptores que es lo que está pasando solamente contando los suscriptores de la india están bajando según dice forbes que tiene fuentes para poder decirlo el experimento india está fallando que ya por otro lado el precio de la network y el sueldo medio de india eso también hay que tenerlo en cuenta vamos a ver que lo vea en youtube el sueldo medio en india viene a ser unos 50 euros para que te hagas la idea el sm el sm son 50 euros aproximadamente a lo lo que tenga que ser eso en rupias pero ponte una media de 10 euros que vale la network se está gastando se está gastando un cuarto del sm y el breslin quien se gasta un cuarto del sm y en breslin a lo que voy yo vale que mucha gente lo vea en youtube porque es gratis exactamente porque no te cuesta más que la autorización internet probablemente no sé si lo hay o no pero mismamente aquí en españa si tú no tienes internet contratado te puedes conectar a la línea de teléfono y bajate a internet aunque sea más lento que el cagar probablemente por ahí también lo tengan y también tendrán bibliotecas tendrán lucis públicos que los hay lo que sea pero a lo que voy no intentes sacar dinero de donde no puedes si además por otro lado también estás perdiendo porque están teniendo estadios medio vacíos ya no pueden ni pagar pero el nivel de la tecnia pero tecnia pero para decir piromacias o sea mira cómo voy el experimento en lo que voy están intentando hacer un experimento que os está fallando y lo estáis viendo y es que seguís y es que si seguís un par de meses más así os vais a ver como como la tenía es que de cabeza es decir si lo tienes muy sencillo que gane en akamura y ahí luego de ales a cualquier otro par de la está que está que no es complicado es que el experimento india es que no sé quién ha llevado los datos es decir vamos a cobrar un cuarto de salario del salario mínimo interprofesional al mes a alguien para el próximo a no ser de que es de que consigas no sé puede ser muy racista de que con esto te consigas un harén en de mujeres indias no nos compensa que ya por otro lado puestos a hacer un experimento de estos el smi japonés es de unos 3500 euros al mes también así que puedes sacar penas espabilado perdón de japón es el saldo medio de japón son 42 millones al año decir 3.500 pavos al mes sí ahí sacas penas pero pasa a mansalva que además un japonés por cultura el que entre en un trabajo es un trabajo para toda la vida el índice de paro debe ser de nadie menos allí sí que tenéis público para tener pelas pero pero de sobra aunque que sólo ponéis a 20 pavos y la gente te lo sigues pagando que me estoy poniendo de este modo más que nada porque estáis yendo por las pelas de unos indios que vale hay muchos indios pero son muchos indios muy pobres son muchos muy pobres por la mierda del mundo que tenemos y en este caso en japón que tenéis un talento ahí que explotar pues aprovechad y tirad un poquito del hilo y hincharos más los bolsillos que lo que buscáis exactamente pero al menos nos dais contenido de calidad porque tenéis gente de calidad ahí y ahora sí el hecho de que alguien sea de un país otro tampoco nos importa muchos que no se lo tenemos a ningún representativo como si coges y ahora de repente pues todo el talento británico lo hacéis campeón de todo y os hincháis los bolsillos de libras esterlinas y para adelante exactamente y estaría bien porque los del reino unido sólo se definen de puta madre está que ya por otro lado ya por comentar el reino unido yo así por como lo he visto desde persona que casi todo el wrestling que consume es de la wwe quien más visualidad le ha dado al talento del reino unido son la gente de what culture que después de todo lo que han hecho se metió por ahí pues él el torneo este del reino unido tal y cual y bueno más que nada por quejarme un poco de que a ver qué pasa con toda esa gente a ver a dónde van vale creo que el tema experimento está muy claro es decir es un fracaso total desde el principio por favor cortarlo ya que no está ganando nadie eso algún tema maravilla a ver si page ha vuelto al performance center lo felicitamos ha estado pasando por una muy delicada situación personal que no deseamos a nadie no no pues estamos hablando de violencia doméstica es decir esto no es serio digo esto no es de coña esto es un problema serio que espero que pay ya se haya solucionado no sé exactamente qué relación tiene ya con alberto del río pero visto lo visto todos antecedentes que se saben no es una relación sana para ninguno de los dos deberían cortar deberían dejar de verse totalmente así aún así si page decide hacer eso no podemos obligarla es con pero ya está más suyo este más suyo nadie puede hacer nada así dejamos a page toda la suerte en el personal center que y que vuelva pronto y vuelva en plena forma que es muy buena es muy buena es muy buena a ver algún tema más que quieras tratar yo quiero hacer un comentario de que hace ya hace nada ha salido el king of tríos 2017 eso es una serie de es un torneo de equipos de tres en el que esta vez ha habido participación española de white wolf wrestling con con roth zayas adam chase y aquí han tenido un combate con a veces longstay que son 37 taylor bade y pitan de tan vale si esa fue hace un par de semanas el que hemos tenido fue el 1 de septiembre y hacen nada que ha salido la versión completa así que compa así que comprar el vídeo en demand es un poco caro por cierto este este mismo miércoles tanto no o no fuera la semana pasada tanto no sé qué tipo de trato tan libre tienen pero si quieres un vistazo y precisamente el trato español ha luchado contra gente de la ww no sé qué tipo de trato tan libre tienen pero bueno así que echarle un ojo a todos los que lo veis para que veáis más o menos lo que es de estilo en españa que tuvieron una mención de honor en el breslin observer y la crónica de ae así que pinta muy bien también está también estaba senta higueras con la legendaria médico satomura la puta madre también está un equipo con simon gotch hostia sí sí porque del día a la mañana lo despidieron y oye si al menos sigue haciendo cosas que eso bueno todos siguen haciendo sí pero al menos se sabe de él porque algunos que directamente desaparecen de la faz de la tierra hasta que vuelven a aparecer en alguna empresa de estas sobrepasar a ver aún alguna noticia más pues un global flores y vuelve a ser lo tenía pasa llamarse el clima flores y ahora vuelve a llamarse tna no entiendo qué les está pasando les crecen los enanos por todas partes el tema es que deben tener custodia compartida y cada semana tiene el nombre de una es que si no es que si no lo 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 entiendes este día es un choteo a ver algo algo una noticia más importante que haya que destacar ahora lo tengo cultura sí bueno que antes hice un poco el rant pero eso que nada que lo que comenté que esta gente por lo que es darle visualidad al reslin británico han hecho mucho mucho en este en este año y medio pasado de no haber prácticamente nada de talento británico en la ww a que le hayan dedicado un título dice mucho sí y sobre el tema que estamos comentando resulta que conoces todo en su canal what culture wrestling las cinco personas que más vida le han dado son adam blampet pachitti jack the jobber y king ross y su compañero y el editor el editor pues estos cinco se han ido así de what culture ya está ya no forman parte de la empresa estaban ahí en plan editorial estaban en vídeos así escribían artículos sí que una cosa es que se vean del círculo editorial pero qué pasa con la promoción de wrestling porque sé que no la llevaban en el mismo tipo de gente para aparecer se sabía que el plan sin compañía estaban ahí plan para hacer para dar la cara y poco más porque en unas entrevistas y se veían quiénes eran los que eran los bookers y managers de doble cpw así que salvo eso también se han desvinculado de eso tristemente es e incluso martin kirby ahí se muestra bastante un poco positivo con lo que ha salido porque a ver sí cual cultura está en la posición en la que está es por cinco personas no más pues es por esa gente y el que han tenido la posibilidad de generar una promoción de wrestling pues es por esa gente es por esa gente es por eso es decir el que es que el tema es se han ido ellos o les han dado la patada son cinco importantes por sí solos con lo cual se han ido está más que creo que se han ido ellos porque al parecer ha habido críticas escultos de que había un jefe un jefe editorial que es un hijo de puta bueno hay que decir que el mismo día que se anunció eso tuvieron cerca de 10.000 unfollowers o sea que están en la mierda se fueron a la mierda porque resulta que se les ha porque se han ido los cinco más importantes aunque sean nunca que se nunca apareciese él era su propio referenciado pues así se le quería a su manera ella que yo era mi favorito bueno a mí yo no le tragaba a ese pero vamos que no era más somos gente con personalidad con mucho saber hacer y los que hay ahora jules y demás no tienen ese mismo ese mismo gusto están intentando llevar lo que le va lo que inicialmente levantó el primer adam y es que no puede que luego el resto se sumaron al carro y vale guay pero quien tuvo idea quien lo llevó a cabo y tal fue quien fuera de compañía ya está son gente que aman muchos tienen un carisma como pocos y jules pues lo siento no tiene carisma no tiene carisma es decir saber ocultar saber hacer un par de chistes pero son chistes haciendo referencias a tu madre en plan tío que tenemos ya una edad por ejemplo en plan que hacía chistes sobre que él era rico y que tenía y que él era un chiste sobre sobre las escaleras y los veces que no podía subir las escaleras hacía referencia a que él tenía que subir las escaleras hasta cambiar las bombillas de la araña de su genial mansión eso es un chiste es gracioso y no es el típico que te das culo que cada pedo piso da algo pero vamos si es que ahora mismo en cuanto a que queda simon y ya que sabemos pues no está mal pero no 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 me no me da no sé tío es muy rarito fíjamos ahí así que ha sido más demasiado más visitas en cuanto a noticias y mayor y mayor muy bueno muy muy bueno debo decir que la final me fue súper sosa tío si 15 minutos por poco porque 15 minutos lo que duró el vídeo del evento el combate duro menos pero así el tema es todo estaba yendo para arriba para arriba para arriba para arriba y el match pues spot por aquí spot por allá termina venga hasta luego pero no fue malo pero se esperaba más a ver no fue malo pero tampoco fue lo que tendría que haber sido no desde luego no así que bueno ha sido más movidito la verdad sí sí así que no creo que contar más que contar es decir no más si pinta potencialmente bueno ha habido muchísimo movimiento en el wrestling este mes sí pues espero que va a ir todo a ver qué tal esto no así así que bueno último recordatorio no mercy el domingo a partir de la una estará en youtube totalmente gratis y estará hasta las dos a partir de ahí www network 999 el mes primer mes gratis y te viene con un contenido bajo demanda de la hostia así que nada más dan y muchísimas gracias aquí estamos para eso así que nos vemos chau